Hola a todos y bienvenidos a otro seminario de Physics Latam. Hoy tenemos el honor de recibir a la doctora Carolina Cuesta Lázaro. La doctora Carolina Cuesta realizó su doctorado en la Universidad de Durham en métodos de simulación de las distorsiones espaciales derecho y galaxy clustering. Es fellow del Instituto de Inteligencia Artificial e Interacciones Fundamentales, tiene una posición en MIT y otra en teoría en computación del Centro de Física de Harvard y en Midsonian. Carolina está interesada en desarrollar métodos y modelos de Machine Learning robustos e interpretables que nos pueden guiar a hacer futuros descubrimientos en física. Sus principales intereses de investigación se encuentran en la intersección de la cosmología y la inteligencia artificial. Desarrolla técnicas de Machine Learning para inferencia cosmológica y intenta profundizar nuestra comprensión en la expansión de acelerado del universo. Recientemente fue galardonado con la Boton Foundation Fellowship. Y bueno, gracias por aceptar nuestra invitación. Es un placer para nosotros. Muchas gracias, Esteban. También es un placer estar aquí y poder hablar español, ¿no? No me acuerdo cuándo fue la última vez o si ha habido alguna en la que ha dado una charla de investigación o de física en español. Seguramente que algún término me he puesto en contarlo, así que sean seis pacientes. No hay problema. Mucho tiempo que no pienso en estos términos en español, ¿no? Vale, bueno. Pero bueno, la idea de hoy es como dar una introducción a por qué la inteligencia artificial puede ser muy útil para física y en particular a física y a cosmología, con muchos ejemplos, y en particular en modelos generativos. En mi opinión, son como los modelos de inteligencia artificial que son más útiles en física. Ahora, va a ser un poco... Va a cambiar mucho en dificultad, ¿no? Voy a intentar ir como desde la parte más introductoria a cosas un poco más complejas. Entonces, no dudéis en entrarme en cualquier momento. Podéis utilizar el chat de Zoom o simplemente somos solo cinco personas, o sea, que podéis hablar directamente y hacer preguntas mientras vamos viendo. Haremos un par de breaks para que hace tiempo a pensar un poquito más sobre los conceptos y hacer preguntas, pero en cualquier momento no dudéis en pararme y hacer más preguntas. Pero la idea es que no es que intenten nada. Recuerden que si tienen alguna duda, levanten la mano y les puedo desmutear el micro. Perfecto. Entonces, la idea es como... No que tengas absolutamente todo, porque eso va a ser complicado en solo dos horas, ¿no? Pero que al menos los más importantes sí que queden. Bueno, también podemos utilizar unos tutoriales que desarrollé para una cola de verano que hicimos hace un par de semanas en AIFA, en mi instituto. Y ya veréis que los links están por ahí. La idea es, bueno, no nos va a dar tiempo a hacer los tutoriales aquí, pero yo creo que es importante especializar las manos para entender los conceptos, ¿no? Entonces, si podéis hacerlos en vuestro propio tiempo y tenéis alguna pregunta, comentadme en email y me encanta de ayudar. Bueno, dicho esto, vamos a empezar. Bueno, primero quería comentaros un poco como... ¿Cuáles son las preguntas que me interesan desde la parte física? Y después veremos cómo la inteligencia artificial realmente nos puede ayudar mucho a entender esas preguntas. Bueno, en cosmología pensamos mucho sobre cómo comenzó el universo y cómo evoluciona. Por una parte tenemos sobre las condiciones esenciales del universo y tenemos muchas preguntas sobre ellas, ¿no? Hay cierta... Perdón. Hay cierta nueva austeridad que viene de inflación, algo que todavía no sabemos, ¿no? Pero nos puede permitir testear distintos modelos de inflación. Después, otra pregunta es cuáles son las condiciones iniciales particulares de nuestro universo, ¿no? Si quisiéramos simular nuestro universo y no un universo cualquiera, cuáles son las condiciones iniciales que darían lugar a la galaxia, al vertical, a toda la estructura que vemos nosotros, ¿no? No cualquier tipo de estructura. Después, sabemos que las leyes de la gravedad dan lugar a la distribución de 3D de materia oscura, que tiene, bueno, es como algo así, lo que vemos con simulaciones de N cuerpos, ¿no? Y también aquí hay muchas preguntas, ¿no? Tenemos que modificar la actividad general en escalas grandes, cuál es la jerarquía de masas de neutrinos. Neutrinos son partículas que se mueven muy, muy rápido y, por lo tanto, tienden a borrar la estructura que se está formando en escalas pequeñas. Entonces, el clustering de este tipo de distribuciones cambiaría dependiendo de las propiedades. Y eso es algo que, de hecho, es muy difícil de medir en experimentos, en el laboratorio, es prácticamente, bueno, es muy difícil a día de hoy. Sin embargo, en cosmología tenemos como las medidas más precisas. Es interesante. Y luego, por último, hay muchas preguntas relacionadas con cómo se forman las galaxias. Porque, al fin y al cabo, no observamos la distribución de materiales oscuras, ¿no? Sino que observamos la distribución de galaxias entre otros. Esto es lo que vemos, por ejemplo, con DESY, uno de los celestes que ofrece a los que trabajo. Y la gran pregunta es, bueno, ¿cómo se forman las galaxias? Por una parte, entendemos muy bien la astrofísica o la física que da lugar a la formación de galaxias, ¿no? Pues, campos electromagnéticos, la materia baryónica... En teoría la entendemos muy bien, pero, de hecho, simularla es muy, muy difícil. Es curioso, porque la materia oscura sabemos muy poco, pero simularla no es tan difícil, porque es simplemente la verdad. Mientras que la materia baryónica, aunque sepamos mucho, simularla es muy difícil. Porque el rango de escala, las creencias, para poder realmente entender cómo se forma una galaxia, es demasiado grande. Más requeriría, pues, entender bien qué está pasando con el agujero negro en el centro de la galaxia, ¿no? Que está devolviendo material, lo que hay bien... O sea, en realidad es un proceso muy complejo. Y aunque pensamos que lo entendemos bien, nos cuesta mucho simularla. Entonces, bueno, hay muchas preguntas todavía abiertas en cómo se forman hacia la galaxia. O sea, todo esto son como el tipo de preguntas en las que trabajo cada día. Y, de hecho, hoy en día, inteligencia artificial nos está ayudando mucho a poder reactivar. Y eso es lo que vamos a intentar de hoy. O sea, este es el outline. Vamos a empezar un poco como definiendo qué son los modelos generativos, cuál es el objetivo y cómo los entrenamos. Y después vamos a hablar de mis modelos favoritos. Que son aquellos que te permiten calcular un like, o sea, estimar probabilidades, que es muy importante para física, ¿no? Estimar probabilidades, especialmente para específicas. Y los modelos de los que vamos a hablar son estos de aquí. Normalizing Slows, Variational, Alternative y Difficial Model, básicamente. Antes del break hablaremos de Normalizing Slows y después podemos tomar un break ahí porque hay un cambio, un poco un cambio de concepto. Y ya pasaremos a Variational, Alternative y Difficial Model. Primero vamos a empezar como aclarando a qué me refiero con modelos generativos, ¿no? Para los que hayáis sabido hablar de Machine Learning, probablemente el primer ejemplo que veáis es el de gatos y perros, ¿no? Siempre se habla de, vale, tienes imágenes de gatos y perros y quieres entrenar un modelo que pueda distinguirlos, ¿no? Que pueda decir que, dada esta imagen, esto es un gato o es un perro con cierta probabilidad. Aquí lo que estamos llamando Y son la clase, o sea, el perro o gato, y aquí están los datos, la imagen. Entonces, dada la imagen, quieres saber cuál es la probabilidad de que sea un gato o un perro. Estos son como los modelos de Machine Learning como más peligrosos, ¿no? Discriminativos. Estás intentando, dadas todas estas imágenes, estás intentando encontrar como una boundary que te permita separarlas, ¿no? Estás cogiendo la imagen, produciendo un vector de menores dimensiones, en este caso de dos dimensiones, e intentas decidir, vale, dada esta línea, todo lo que está encima de esta línea son gatos, todo lo que está entre abajo es un perro. Lo que intentas hacer en el modelo generativo es muy difícil. En el modelo generativo lo que intentas es reproducir la probabilidad de tus gatos. De tal forma que puedas evaluar cuál es la probabilidad de una imagen, por ejemplo, ¿no? Dada esta imagen de un perro, cuál es la probabilidad de tus gatos, ¿no? ¿Es un gato común o es un gato raro, por ejemplo? Y lo importante es que también puedes generar nuevas tampos, ¿no? O sea, puedes generar nuevas muestras de esa distribución de probabilidad que no hayan parte de tus gatos. Por ejemplo, este modelo puede haber aprendido a generar gatos o perros, o sea, X es la imagen de nuevo, la probabilidad de X, dada la clave. Entonces, dada si es un perro o un gato, dame esta probabilidad y generarme tantos, ¿no? Entonces, puedes generar muestras de perros que nunca se habéis visto, ¿no? No sean parte de tu gato. Y este es el tipo de modelos de los que vamos a hablar. Bueno, de hecho, estos dos tipos de modelos están conectados, ¿no? Por el teorema de Bayer, como hablaremos un poco después, pero bueno, aún así, tienen la forma en que los entrenamientos son muy distintos. Si piensas en el modelo discriminativo, no tiene que fijarse tanto en los detalles o en la imagen, ¿no? A lo mejor para distinguir un perro y un gato, por ejemplo, los bigotes del gato son muy distintos. Entonces, el modelo solo tiene que aprender a buscar ciertas características en la imagen, ¿no? Como, ¿tiene bigotes? Si tiene bigotes es un gato, si no es un perro. Mientras que el modelo generativo realmente tiene que entender la imagen. Tiene que poder generar todos esos detalles, que aunque no distingan a un perro y un gato, sí que son parte de la distribución de un perro o un gato. Entonces, podéis ver que la complejidad de los dos modelos es muy distinta, ¿no? Lo que pueden llegar a hacer es muy distinto. Vale, y ahí, hoy en día hay modelos muy famosos, ¿no? De modelos generativos, que estoy segura de que todos habéis oído hablar. Aquí tenemos Stable Diffishing, que es un modelo que genera imágenes a través de texto. Y esto ha sido algo revolucionario, ¿no? Hasta ahora, este tipo de modelos eran muy malos, ¿no? O sea, tú le pasabas un texto y quedaba una imagen tan media relacionada, pero no era para nada exacta, ¿no? Pero aquí podéis ver que la distribución es básicamente un osito de peluche en una moto con un casco en cierto lago, ¿no? O sea, realmente está generando exactamente lo que le dicen. Y esto es muy impresionante desde el punto de vista de lo que puede hacer la inteligencia artificial. Además, estoy segura también que todos habéis utilizado el Stability, y si no, deberíais. Especialmente para investigaciones es muy útil. Para escribir código, para ayudarte a escribir un abstract o texto, todo. Incluso para gestear ideas, ¿no? Y plantear hipótesis y ver a dónde llevan. Es muy útil. Pero uno de mis ejemplos favoritos de Stability es este del unicornio. Bueno, esto fue durante el entrenamiento del chat GPT-4. Le estaban pidiendo al modelo que dibujase un unicornio usando TIC-Z. TIC-Z es, si habéis utilizado látex alguna vez para dibujar como diagramas, puedes utilizar TIC-Z. Es un paquete de látex, prácticamente. Entonces, el chat GPT es un modelo de defecto, ¿no? No es un modelo que sepa nada sobre imágenes. Sin embargo, podéis ver que estos son tres unicornios distintos que dibujó. El primero es cuando estaba empezando a entrenarse, el segundo un poquito después, y el tercero cuando el modelo estaba aquí. Básicamente lo que podéis ver es que, aunque no tenga el concepto de visión dentro del modelo, ¿no? Realmente estos modelos no estaban entrenados para ver o definir imágenes. Aún así, entendían bastante bien lo que es un unicornio, ¿no? Puedes ver que, bueno, tiene cuatro patas, parece un poco un caballo y, sobre todo, tiene el cuerno en la cabeza, ¿no? O sea, realmente está bastante bien, ¿no? Para un modelo que solo sabe razonar sobre el texto. O sea, aquí fue cuando la gente empezó a darse cuenta de que estos modelos que estaban desarrollando, que es de todo sentido común. Que es algo que no se esperaba, ¿no? No se esperaba que se pueda conseguir con los algoritmos que tenemos hoy en día. Entonces, realmente sí que ha sido una revolución. Y esta revolución ha venido mayormente no por desarrollar mejores algoritmos, estos algoritmos ya estaban aquí en los últimos cinco o diez años, sino por crecer esos modelos, ¿no? Hacer los modelos más y más antes, que es lo interesante. O sea, si alguien me hubiese preguntado hace cinco años, ¿tenemos todos los algoritmos que necesitamos para un modelo realmente inteligente? Y hubiese dicho, no, no lo creo. No creía que tener más parámetros libres fuera de los modelos mejores. Pero, bueno, se ha demostrado que no es así. Y esto es un ejemplo muy interesante de Google. Lo que demuestra es que coges el mismo modelo, lo entrenas en los mismos datos, pero simplemente varías el tamaño del modelo. Así podéis ver el número de parámetros del modelo, ¿no? Que va desde 350 millones hasta 20 millones de parámetros. Y lo que podéis ver es que cuando le pides a ese mismo modelo, que genere una imagen, en este caso, de un canguro, que lleva una sudadera naranja y gajos de sol azules, y sobre todo le estás pidiendo que tenga un cartel que diga, bienvenido amigo. Y lo que podéis ver es que el modelo pequeño no hace un muy buen trabajo, ¿no? De hecho, ni siquiera está muy claro que es un canguro. Pero, bueno, sí que tiene todos los elementos, pero ninguno de los elementos es demasiado preciso. Y entonces, el modelo más grande realmente consigue subir el texto que le pides, tiene el background que le pides, ¿no? Lo hace mucho mejor. Y, de nuevo, mismos los algoritmos, mismos datos, la única diferencia es el tamaño de los modelos. Abajo tenés un ejemplo similar, ¿no? En el que, bueno, hay una página en inglés, ¿no? Yo diría que es más como Rousseau, ¿quién sabe? Mientras que el modelo más grande es que está para definir exactamente lo que le pedían, ¿no? Simplemente una cuestión de hacer los modelos más grandes. Y entonces, mucha gente se plantea, bueno, ¿qué será Chachi Pichu? ¿Qué podrá hacer en un futuro, no? Si seguimos haciendo el modelo más grande. Y la cuestión es que realmente no lo sabemos. Pero estoy segura de que dentro de poco veremos modelos más grandes. Y podemos ver qué es lo que hacen. Pero bueno, como físicos, ¿por qué debería importarnos esto, no? Esto parece ser un problema muy distinto a los que nos enfrentamos nosotros todos los días, ¿no? Son más como del mundo de imágenes naturales, de textos. ¿Esto realmente es aplicable a física? Esto es lo que vamos a ver. Lo siguiente que vamos a ver. ¿Cuáles son los ejemplos específicos que utilizan este tipo de ideas para entender la física mejor? ¿Hay alguna pregunta en el chat? Ah, vale. Si hay alguna pregunta ahora, es un buen momento. Antes de entrar a los ejemplos. O sea, si hay alguna pregunta en el chat, te lo haré saber. Gracias. Bueno, si hay alguna pregunta en el momento, podemos seguir con los ejemplos. Vale. Primero, un uso muy común en física, en inteligencia artificial, es emular procesos que son muy complejos en dimensiones muy altas. Y este es un ejemplo, por ejemplo, de simulaciones en astrofísica. Bueno, el problema es que dados unos parámetros tecnológicos o unos parámetros específicos, tú quieres generar la distribución de materia oscura, en este caso, o gas, o galaxias, que deberíamos observar. Pero estas simulaciones tardan, bueno, millones de gigabos, ¿no? Estas son realmente muy, muy caras. Y eso significa que no podemos explorar todo el espacio de parámetros, ¿no? No podemos explorar qué ocurre si vario este parámetro y este otro lo desfijo. Eso es muy complicado si queremos hacer simulaciones a grandes escalas, ¿no? A escalas cosmológicas. Entonces, aquí es donde inteligencia artificial ha sido muy útil para poder hacer esos simuladores, que pueden correr en segundos en una GPU, y generar como copias de esa simulación que son, realmente, reproducen todas las estadísticas historiarias de esa simulación. O sea, que realmente son muy, muy persistas y te permiten explorar todo ese espacio de parámetros que antes no tenían y hacer cosas nuevas con ellas. Aparte de eso, superresolución también ha sido uno de los problemas en los que ha ayudado mucho. El problema es que cuando recorres una simulación cosmológica, tienes que tener mucho cuidado con lo que puede resolver y lo que no puede resolver, ¿no? Al final, dado el número de partículas y el volumen que estás simulando, puedes tener o una simulación de baja resolución, como la que tienes a la izquierda, de low resolution, o high resolution, si implementas el número de partículas. Pero, claro, cuando incrementas el número de partículas, todo se vuelve mucho más claro. Entonces, sería genial que pudiésemos simplemente correr simulaciones de muy baja resolución y después utilizar un modelo de inteligencia artificial que las pueda como superresolver. Y esto es lo que he hecho antes, podéis ver en escalas pequeñas, estos son como 10 megaparces, como escalas de un clúster o varias galaxias, podéis ver aquí. Y mientras que un modelo de baja resolución realmente no podía ver nada dentro de estas galaxias, ¿no? Podéis ver que el perfil de la galaxia no tiene ningún sentido, el modelo del Machine Learning, el que tenéis en la derecha, puede realmente reproducir una simulación de muy alta resistencia. Una simulación que fue clarísima de correr, la puede reproducir con muchísimos mejores recursos. Y eso te permite hacer mucho más simple. Por otra parte, se han utilizado muchos también para detectar anomalías, tanto en física de partículas como en astrofísica. La física de partículas puede ser para descubrir nuevos canales o una nueva partícula, nueva física. O en astrofísica puede ser también para encontrar fenómenos que son anómalos, por ejemplo, en supernovas, encontrar algún tipo nuevo de supernovas o algo que no hayamos visto antes, ¿no? Pero en time domain, en astrofísica del dominio temporal, se ha utilizado mucho porque vamos a tener tantos, tantos datos que es imposible que un humano realmente mire cada uno de los eventos donde algo explota y tienes una, como la intensidad de la luz que emite en función del tiempo, nadie lo va a poder analizar, ¿no? Realmente se va a imposible. Entonces es importante que estos modelos sean rápidos y automáticos y puedan detectar fenómenos que son interesantes. Y de esa forma podemos seguirlos con distintos telescopios, ¿no? En distintas longitudes de onda y realmente encontrar física nueva, ¿no? De lo que se trata. Otro caso interesante es cómo comparamos datos simulaciones de forma óptima. Si tenemos una serie de simulaciones con distintos parámetros cosmológicos, por ejemplo, y ahora tenemos datos de la distribución de galaxias del universo, cómo podemos utilizar las simulaciones para darnos como una distribución de cuáles son los parámetros más probables cosmológicos, que es lo que llamamos el posterior, de lo que hablaremos un poco más adelante. Pero la idea es que tú empiezas por cierto prior de los parámetros cosmológicos, ¿no? Por ejemplo, yo espero que la densidad de materia oscura sea entre estos valores. ¿Sí, Miguel? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Ah, qué bien. Yo tengo una pregunta. No sé si puede regresar la diapositiva a la anterior. Por favor, la otra, la anterior, por favor. Bueno, ahí me surge una pregunta. Por ejemplo, en estos modelos de Machine Learning, pues tienen un proceso de entrenamiento. Entonces, es decir, les van pasando imágenes. Bueno, dependiendo qué tipo de método están usando, pero le meten muchas imágenes y entonces como que ya van aprendiendo y pueden generar después una nueva imagen. Entonces, mi pregunta aquí es, en este caso, cuando están ya haciendo predicciones ya a nivel cosmológico, por un lado, pues si tienen simulaciones que parten pues de ecuaciones, entonces van generando los gráficos. Pero aquí, si utilizan inteligencia artificial, ¿cómo es el proceso? ¿Hay un proceso de entrenamiento? Y si hay un proceso de entrenamiento, ¿qué imágenes les están poniendo? ¿Les están poniendo simulaciones? ¿O realmente les están poniendo información de telescopios, o sea, información observacional para poder entrenarlos? ¿O lo parten desde cero? ¿Es una interpretación de la misma máquina? Sí, esto es muy importante, ¿no? ¿Cómo le enseñas a tu modelo cuál es la distribución de probabilidades que quieres aprender? Y ahí hay opciones muy distintas que varían mucho con la aplicación. Por ejemplo, en este ejemplo que estaba mencionando de detectar anomalías, normalmente lo que tienes es light curve, ¿no? Tienes la intensidad de la luz como función del tiempo. Normalmente en una supernova pues ves que explota, entonces sube mucho la intensidad y después baja, ¿no? Como función del tiempo. En este caso específico, por ejemplo, la gente utilizará datos reales que vengan de un telescopio. Entonces cogerán todos los datos que tenemos de telescopios y como que le enseñarán al modelo cuáles son las clases de supernova que ya entendemos bien. Entonces todo lo que el modelo vea extraño, diríamos, ah, esto puede ser una física, ¿no? En el caso de cosmología es muy distinto. Porque en este caso, tú lo que quieres entender es cómo cambia el clustering de galaxias o cómo cambian ciertas propiedades de las galaxias cuando variamos los parámetros cosmológicos. El problema es que solo tenemos un universo, ¿no? Solo el universo que ha generado la naturaleza, entonces no tenemos ejemplos con distintos parámetros cosmológicos del universo real. Por eso tenemos que utilizar simulaciones. En realidad, si tuviéramos datos reales, sería mucho mejor. Sería no ideal. Y es lo que suele pasar en Machine Learning, ¿no? Que cuando entran modelos para conducción automática de coches, utilizan datos reales, ¿no? A veces simulaciones también, pero mayormente datos reales. Pero en cosmología tenemos un caso muy especial, ¿no? En el que, bueno, se nos ha dado un ejemplo de nuestra distribución de probabilidad y tenemos que hacer todo lo que podamos para entender ese ejemplo. Entonces ahí utilizaremos simulaciones. En el que variamos los parámetros cosmológicos. Lo que pasa es que las simulaciones son muy, muy lentas. Por eso queremos modelos de Machine Learning, ¿no? Porque van a ser muchísimo más rápido. Órdenes de máquina, ¿no? Muchísimo. Y eso te permite hacer física muy distinta, ¿no? Poder ampliar todos esos distintos modelos. Te permite explorarlos mucho mejor. Que si estás restringido a correr 10 simulaciones, ¿no? Porque no vas a poder correr muchas más. ¿Tiene sentido la respuesta o quieres hacer una pregunta más? Bueno, en este caso podemos continuar, pero gracias por la pregunta. Si tenéis alguna más, no lo veis en el mismo. Y ya si volvemos a los ejemplos, esto es lo que llamamos simulation-based instrument, que es como hacer inferencia con simulaciones. Lo que estamos diciendo es cómo utilizamos las simulaciones para entender, por ejemplo, en el caso de cosmología queremos entender cuál es la densidad de materia oscura del universo, ¿no? Ese es nuestro parámetro Zika, y lo que vamos a hacer es ampliar Zika de un Briar, a lo mejor es un Briar uniforme, ¿no? No sabemos nada. Imaginaos que no sabemos nada de cuál es la densidad de materia oscura del universo. Entonces vamos a coger ciertos valores aleatorios y vamos a correr unas simulaciones. Lo que tenemos aquí, simulated data, x. O sea, x va a ser una función de Zika, ¿no? Cuando cambiamos la densidad de materia oscura del universo va a cambiar la distribución de galaxias. Y entonces lo que vamos a hacer es entrenar un modelo que lo que hace es estimar densidades. Vamos a hablar después de todo esto en más detalle. Pero la idea es que este modelo te va a dar una probabilidad para el parámetro de materia oscura dada la observación. O sea, en este caso cogemos los datos del telescopio de, por ejemplo, la distribución en 3D de galaxia, eso se da x0. Y lo que queremos saber es cuál es la probabilidad de ciertos valores de la densidad de materia oscura dada esta observación. Y eso es lo que el modelo nos va a poder decir. Ahora, hay formas de hacer esto de forma analítica también, ¿no? Y luego veremos el sentido de eso también. Pero cuando las dimensiones son tan altas como la distribución de galaxias entre este, es imposible hacerlo analíticamente. Por eso realmente necesitas machine learning para poder hacerlo y extraer toda la información que hay en la distribución de galaxias sobre el parámetro, por ejemplo, densidad de materia oscura. Y estos métodos ahora son muy populares, no solo en física, en biología, en todas las áreas de la ciencia, para poder tener cierta cuantificación de la incertidumbre. Tú quieres saber cuál es el valor de tu parámetro, pero también tienes cierta idea de cuál es la incertidumbre alrededor de ese parámetro. A lo mejor queremos saber que, sí, la densidad de materia oscura es 0.23, pero cuál es el error. Es muy importante saber cuál es el error para ver si es compatible con otras mediciones, etc. Y hablando de incertidumbre, algo interesante también es que podemos utilizar modelos generativos para modelar incertidumbres en dimensiones muy altas. Y esto es un problema interesante en el que tú empiezas con la densidad de materia en el universo actual. Esto es la densidad de materia oscura a día de hoy, visto por la acumulación. Eso no es realmente algo que podamos medir con un telescopio. Con un telescopio podamos medir la densidad de galaxias, que sería mucho más sparse que la de materia oscura. Pero imaginaos que pudiésemos medir esto, ¿no? Sabemos que la densidad de materia oscura en el universo actual. Y ahora lo que queremos saber es cuáles son las condiciones iniciales, o sea, cuál es a Redshift ciento y pico, ¿no? Hasta cuando el universo era muy, muy joven, cuál es la densidad de materia oscura que necesitaría en esos tiempos iniciales para acabar con lo que vemos hoy. Ahora, esto es un problema difícil y estrictamente no es invertible por la dinámica caótica en las caras muy pequeñas. Pero bueno, sí que deberías poder sacar como cierto rango de condiciones iniciales que es compatible con lo que observamos hoy, ¿no? Y eso nos permitiría correr simulaciones que, como decía al principio, simulen no un universo cualquiera, no nuestro universo. Que salga una vía láctea, que haya un grupo local, etcétera. Y eso es muy interesante a la hora de, por ejemplo, desarrollar telescopios, ¿no? Pues pudieras decirle, ah, mira ahí que igual hay algo interesante. O para hacer como simulaciones de lo que el telescopio debería ver desde la Tierra, por ejemplo. Porque habría una vía láctea y habría todo lo que esperamos. Y esto es algo que hasta ahora era muy difícil de hacer, pero con intensidades difíciles ha demostrado que se puede conseguir de forma bastante, bastante específica. Otro ejemplo es que como representas un tráiler complejo. O sea, imaginaos en este caso de lentes, pues un ejemplo de lentes gravitacionales, lo que llamamos el fenómeno de Strong Length Time. Donde tienes una galaxia y tú le pones como una estructura enfrente, puede ser un cláster, puede ser otra galaxia, que actúe como lente gravitacional. Entonces tú lo que observas es la imagen de la derecha, que es como una distorsión de la imagen inicial, ¿no? Entonces veis que la galaxia, por ejemplo, aparece cuatro veces, ¿no? Duplicada dos, bueno, cuatro veces. Y la idea es que podemos simular el proceso de cómo se produce la lente gravitacional, pero necesitamos saber cómo te parece que esa galaxia está al fondo, ¿no? Que está en el background. Entonces lo que queremos es un prior sobre cómo son las galaxias. Queremos coger muestras de galaxias realistas, ¿no? Y esto es lo que podemos hacer con un modelo generativo. Como aprender a generar galaxias representativas. Como en este caso, ¿no? Esto es una muestra de galaxias, como los que podrías haber visto, pues, al Space Telescope o cualquier otro telescopio. Y después te permite, pues, hacerlo lo siguiente, ¿no? Como estudiar el fenómeno de lentes gravitacionales. Bueno, esto eran todos los ejemplos de los que quería hablar. Un poco representativos de la clase de cosas que hacemos, como de los generativos. Y ahora vamos a movernos más en qué son nuestros modelos generativos y cómo nos los entrenamos. Aquí lo que quiero demostrar con esta lámpara de genio es que lo más importante de un modelo generativo es cómo evaluamos la probabilidad de X. O sea, X son nuestros datos, ¿no? Tenemos un número finito de datos. Por ejemplo, si pensamos en las imágenes de perros y gatos, X es la imagen, ¿no? Después tenemos una distribución de probabilidad que podemos parametrizar con ciertos parámetros. Sí. Puedes pensar, por ejemplo, a lo mejor en una gaussiana. Una gaussiana tiene parámetros media y varianza. Esos serían los parámetros que intentaríamos optimizar para reproducir los datos. O sea, para reproducir la probabilidad de los datos. Entonces, la forma en que lo entrenamos, normalmente, lo que queremos hacer normalmente es maximizar el likelihood de los datos. O sea, el likelihood me refiero a la probabilidad. O sea, queremos maximizar la probabilidad de que esos datos se hubiesen generado dado el modelo. Y aquí éxito o algo que se le parezca. Simplemente porque a veces no podemos definir el likelihood de forma exacta. No podemos definir la probabilidad de X de forma exacta, pero podemos encontrar una aproximación que nos permite maximizarlo. Y eso es algo de lo que hablaremos después. Se llama Variational Influence, en caso de que alguien lo haya oído antes. Y es una idea muy interesante que te permite entrenar modelos de forma distinta. Por el momento, pensemos en que lo que queremos hacer es, dados unos datos, X, queremos encontrar un modelo que pueda maximizar la probabilidad de esos datos, maximizando el likelihood. Vamos a tener ciertos parámetros, sí, que van a ser parámetros libres, que vamos a variar hasta que maximicen el likelihood. Esa es la idea básica de un modelo negativo. ¿Alguna pregunta? No me doy sin preguntar porque entiendo que cuando se habla de estadística, probabilidad hay cosas que cuando las acepto mil veces parecen muy intuitivas, pero la primera vez que las ves no tienen ningún sentido. O sea que, de verdad, no me doy sin preguntar que no hay preguntas tontas en ese sentido. Si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano. Bueno, pues nos vamos a mover un poco más en qué hacen estos modelos negativos. Pues, como hemos dicho, una de las cosas importantes es que podemos estimar densidades, que podéis ver aquí en la izquierda. Así que podemos calcular la probabilidad de X. Y aquí podéis ver un ejemplo de a quién me refiero con la probabilidad de X. En el eje X, aquí tenéis ciertos símbolos de más, de adición. Estos son, si tuvieras unos datos unidimensionales, ¿no? Imaginaos, X solo puede tomar un valor. Estos son los datos que has ampliado. Este es tu training set, ¿no? Tu muestra de datos. Y podéis ver que hay muchas más entre los valores de 4 y 6 y muchas más también entre los valores de menos 2 y 2. Pero hay muy pocos datos entre 2 y 4. Y, por ejemplo, no tienes ningún dato por encima de 8, ¿no? Esto podría ser, pues, no sé, puntuaciones en un examen de matemáticas, ¿no? Bueno, no sé cuánta gente saca un menos 2, pero imagino que puede pasar si te puntúan negativo por hacer errores. Entonces, hay muchos estudiantes que tienen cerca de un 5. Hay muchos estudiantes que tienen números negativos. Y luego no hay muchos que han sacado por encima de uno, ¿no? Pues, podéis imaginaroslo como algo así. Pero ahora, esto es una representación discreta de la probabilidad, ¿no? Realmente no sabemos. Tú me dirías un número aleatorio y me preguntas, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de sacar un 8? Solo con mirar a estos datos yo no te lo puedo decir, ¿no? Puedo ver que no hay muchos datos en torno a 8, pero aún así no podría darte un valor exacto cuál es la probabilidad de 8. Ahora, si tomas esto, esto es en una dimensión. Si lo hicieras en n dimensiones, como una imagen, por ejemplo, una imagen, la dimensionalidad de una imagen es el número de píxeles al cuadrado. Entonces, si tienes, digamos, probablemente como 200 píxeles, ¿no? La dimensionalidad es muy, muy grande. Entonces, este tipo de preguntas realmente son muy complejas. ¿Cuál es la probabilidad de un dato en particular? Entonces, por eso necesitamos un modelo, como las líneas aquí, naranja, azul o negra, que nos permita reproducir la distribución real, que es la gris en este caso. Y lo que podéis ver aquí es que es una distribución que tiene dos kikos, son como dos gaussianas, ¿no? Una en valores cerca de cero y otra en valores cerca de ese. Entonces, tenemos un modelo que pueda reproducir esas curvas y que nos permita tanto evaluar la densidad de cualquier punto en el espacio de X, tanto como generar muestras, ¿no? Este es el punto 2. También queremos poder, dada esta distribución de probabilidad, generarme una muestra que no es parte de las que ya tengo. En este caso, por ejemplo, podrías, si estamos hablando de notas en el examen de matemáticas, podrías generar una nueva nota, ¿no? Digamos, a lo mejor, 3,5, ¿no? Parece como algo bastante probable. Pero en el caso de simulaciones tecnológicas, pues generarías una nueva simulación que no es parte de tus muestras y, pues, como generar algo nuevo, ¿no? Que no es parte de tus muestras existentes. Y eso es lo que es complicado para estos modelos generativos, ¿no? Tienen que generar algo que sea lo suficientemente distinto de lo que ya tienen, pero que sea compatible con esa probabilidad. O sea, podéis ver cómo es un problema muy complejo. Vale, vamos a hablar un poquito más de lácteos, porque esto es un concepto muy importante y creo que muchas veces no está muy claro, ¿no? Es un concepto que lleva tiempo de digerir. Parece muy sencillo, esto es el teorema de Bayer. Una expresión muy, muy sencilla, pero súper importante y mucho más compleja de lo que parece, ¿no? O sea, el mensaje que contiene es mucho más importante de lo que uno puede pensar al principio. Entonces, vamos a ir término por término en esta expresión. Primero tenemos el lácteos, ¿no? Esto es X, en este caso, va a ser ciertos datos. Puede ser, por ejemplo, esas imágenes que veíamos de simulaciones cosmológicas, ¿no? La distribución de materia oscura en una imagen. Eso podría ser X. Luego tenemos ciertos parámetros, citas. Estos parámetros pueden ser los parámetros cosmológicos. Entonces, la pregunta que estamos haciendo es, ¿cuál es la probabilidad de esa distribución de materia oscura dado los parámetros cosmológicos? Por ejemplo, cuando cambiamos la densidad de materia oscura, haremos que las galaxias aparezcan más cercanas unas a otras o más lejanas unas a otras, ¿no? O sea, el clustering de la materia oscura y de las galaxias va a cambiar cuando cambiamos ese parámetro. Entonces, hay ciertos valores que serán más probables que otros, dada cierta distribución de materia oscura. Y eso es lo que nos dice el like. Como de probable es que se haya generado esa distribución de materia oscura dado unos parámetros, citas. También tienes un prior sobre esos parámetros, ¿no? Que es lo que sabemos ya sobre esos parámetros. Puede ser un prior que intenta no poner información en él, ¿no? Es decir, pues, uniforme, realmente no sabemos nada sobre ellos. O puede ser un prior que venga de otro experimento, como el fondo cósmico de microondas. Es algo muy común en las prior que vienen de mediciones del fondo cósmico de microondas. O sea, como esto es lo que ya sabemos, ahora queremos actualizar con un nuevo experimento nuestro conocimiento sobre los parámetros, citas. Entonces, el prior nos dice lo que ya está en el tema. Y luego tenemos la evidencia. La evidencia es, dado un ejemplo X, como puede ser esa imagen de la distribución de materia oscura, cuál es la probabilidad de ese ejemplo. O sea, no la probabilidad como función de los parámetros, como es el like, pero la probabilidad. O sea, integrado sobre todos los parámetros. O sea, si tenemos en cuenta todos los parámetros posibles, cuál es la probabilidad total del ejemplo X. Y, de hecho, este es el término que es muy difícil de calcular. Es muy difícil de calcular porque involucra una integral sobre citas, y citas puede tener mucha evidencia. O sea, los parámetros pueden ser fácilmente 10, 20 parámetros, pero pueden llegar a ser cientos o miles de parámetros. Entonces, esas integrales son realmente muy difíciles de resolver. Se suelen hacer con métodos Montecarlo. Pero aún así, son muy difíciles, y en este caso son modelos rápidos, y no vas a poder resolver este problema. Pero todo esto nos lleva a la distribución, lo que llamamos el posterior distribution, que es la probabilidad de cierto parámetro o cita, dada la observación. O sea, normalmente el objetivo de un experimento es, dados cierta observación, X, cuál es la probabilidad de los parámetros de interés o cita. En cosmología, digamos, está dada, por ejemplo, la distribución de galaxias en 3D, cuál es la probabilidad de la densidad de materia ejecuta, o de la constante, el valor de la constante cosmología. Y como decíamos, es importante tener un posterior, por lo que queremos saber es, cuál es el valor, pero también cuál es la intensidad. Por ejemplo, si pensáis en, queremos saber cómo es compatible el universo temprano y el universo de hoy, porque no sé si habréis oído algo, pero ya tenemos varias secciones o mediciones que no son del todo compatibles entre el universo temprano y el universo de hoy, en varios parámetros. Y la forma en la que testeamos si son compatibles o no es mirando estas distribuciones de probabilidad. O sea, por ejemplo, si quisiéramos saber si la densidad de materia oscura es compatible entre el universo de hoy y el fondo cósmico de microondas, pondríamos las dos distribuciones de probabilidad de cada experimento y veríamos cuál es su overlap, cómo de acuerdo están en cuál es el valor medio. Pero realmente necesitas la distribución de probabilidad para poder definir algo así. Y de nuevo, aquí tenemos un ejemplo en el que tienes ciertas muestras, en este caso son los puntitos azules de tus datos. De nuevo, también es un ejemplo en el que tienes solo una dimensión. Y ahí estás intentando representar el likelihood de esas samples con distintos modelos. Tienes el modelo azul, el modelo amarillo, el modelo verde, etc. Eso podrían ser, por ejemplo, distintos valores de cita. El likelihood de los datos son distintos valores de los parámetros cita. Y lo que podéis ver es que el único que realmente puede explicar los datos es el modelo azul. El modelo azul es el likelihood correcto de los datos. Donde debería salir más puntos cerca de la media y menos en los extremos. Siempre es una forma de visualizar lo que significa esta distribución de probabilidad desde las muestras de datos azules. Esta es la idea básica de qué es el likelihood y cómo utilizamos el teorema de Bayer para ir del likelihood a posteriori de tus estudios. Es un concepto súper básico, o sea, súper importante en cosmología, ¿no? Y que hacemos uso de él constantemente. A veces sin darnos cuenta, ¿no? Que lo hacemos bastante mucho. Bueno, si hay alguna pregunta, esto también es un buen momento porque vamos a cambiar un poco de tema. Vamos a empezar a hablar de un modelo específico, un modelo generativo específico que se llama Normalizing Flux. Entonces, si hay alguna duda sobre el concepto de likelihood o sphere, o todo lo que hemos hablado antes, de los ejemplos de para qué podemos utilizar modelos generativos, de no poder utilizar el phrase-hand y hacer una pregunta. Vale, nos vayamos al concepto de qué es un Normalizing Flux. Normalizing Flux básicamente utilizan un concepto muy simple que es el de cambio de variables. Lo que vamos a hacer es vamos a empezar desde una distribución base, Z, que va a ser normalmente una gaussiana, pero no tiene por qué. Luego veremos por qué suele ser una gaussiana. Pero imaginaos que nosotros vamos a empezar por la distribución base, gaussiana, con media 0 y varianza 1. O sea, una distribución muy sencillita. Y después le vamos a aplicar una transformación invertible, una función G, que va a convertir Z en X. Aquí puedes ver cómo es la función G, ¿no? Toma de input. O sea, el argumento de entrada es Z y el argumento de salida es X. Y va a convertir la distribución base Z en la distribución de destino, la distribución que queremos aprender, X. O sea, imaginaos de nuevo, si volvemos al problema de las matas en el examen de matemáticas, si tienes ciertas observaciones X que quieres reproducir, tienes como cierta distribución que parece bimodal, ¿no? Tienes como más puntos cerca de números negativos y más puntos cerca de números negativos, no tanto cerca de cero. Entonces tú quieres generar esta distribución a partir de una gaussiana. Entonces lo que necesitas es coger los puntos negativos y como juntarlos cerca de menos uno o seis y coger los puntos que son más positivos y hacer que se junten cerca de cero, ¿no? Que es un poco lo que está haciendo esta función, que convertir Z en X. Lo importante es que la distribución base, tenemos que ser capaces de extraer muestras de esa distribución, ¿no? Si dada esta distribución ahora queremos encontrar ejemplos Z que sean muestras de esa distribución y eso es algo que podemos hacer fácilmente con una gaussiana, pero de hecho no es algo que puedes hacer fácilmente con muchas otras distribuciones. Extraer muestras puede ser un problema bastante complejo y solo está como bien definida analíticamente para ciertas distribuciones. Es uno de los motivos por los que la distribución base suele ser gaussiana. Y esto nos permite que si podemos extraer una muestra de Z, podemos también extraer una muestra de X, simplemente aplicándole la función G. O sea, si tenemos esa función que transforma la densidad de Z en la densidad de X, podemos extraer muestras de nuestros datos X, simplemente empezando con una gaussiana. Imaginad, si queremos, si las muestras son fotos de cara de humanos, empezamos con ruidos gaussianos y a partir de ahí generamos una cara humana. Es increíble que realmente podemos aprender este tipo de transformación desde algo tan sencillo como una gaussiana. Y el otro requerimiento, lo que le pedimos a nuestra distribución base, es poder evaluar densidades. O sea, dado cualquier valor Z, quiere saber cuál es la probabilidad de ese valor Z. Y de nuevo, es algo que podemos hacer con una gaussiana, pero que no es tan fácil con otras distribuciones de probabilidad, que no tengan una expresión analítica. O sea, ya no sabemos cómo hacerlo, ¿no? La definencial, del valor menos la media al cuadrado, lo que sea. Y eso nos permite utilizar el cambio de variables para evaluar la densidad de X. O sea, simplemente tenemos el jacobiano de la transformación que hemos aplicado, que simplemente el cambio de variables es una distribución de probabilidad. O sea, una idea muy sencilla. Pero si empezamos con una gaussiana, ahora sabemos tanto cómo extraer nuevas muestras, empezando con Z y después transformándolo usando la función G. Y también sabemos cómo evaluar densidades utilizando el jacobiano de transformación. Es una idea muy simple, pero que nos permite empezar desde una gaussiana y llegar a cualquier tipo de distribución. Puede ser la distribución de materia oscura en el universo o caras de humanos. Cosas muy distintas, siempre empezando desde una distribución de la humanidad. Y lo que vamos a hacer es reemplazar esta función G, que hasta ahora yo simplemente había ad hoc puesto ahí, por una red neuronal. Que aprenda cuál es la transformación que necesitas hacer para ir desde Z hasta X. Y aquí está como todo el misterio, ¿no? Cómo definimos una red neuronal que pueda aprender eso. Y lo que es interesante es que esta idea ha estado ayer desde hace mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de ello es la transformación de Bob Schmuller de 1934, que coge una distribución uniforme, aquí, por ejemplo, tienes muestras de una distribución uniforme, ¿no? Y esta es el PDF, y las transforma en una distribución gaussiana, aplicando esa transformación, ¿no? Es una transformación muy sencilla, si coge el coseno y el seno, y transforma puntos de una distribución uniforme entre a puntos de una distribución gaussiana, ¿no? Es una idea muy sencilla. Simplemente para demostrar que, bueno, esto es algo que sabíamos desde hace mucho tiempo, pero lo que es nuevo es como, hasta ahora, estas transformaciones teníamos que encontrarlas, ¿no? Alguien tenía que sentarse y pensar cómo voy desde una uniforme a una gaussiana, ¿no? Escribir este tipo de transformación. Sin embargo, ahora esto lo podemos automatizar, ¿no? Podemos encontrar cuál es la transformación que necesitamos para ir desde una gaussiana o una uniforme a la distribución que nos interesa. Y eso nos permite hacer cosas muchísimo más interesantes, ¿no? Como pensar en imágenes, en muchísimas más dimensiones, o lo que queramos realmente. Ahí está un poco la imagen. Lo que solemos hacer es como combinar muchas de esas transformaciones. Bueno, si vas desde una gaussiana y le aplicas muchas funciones f, este va a ser como el equivalente a la función g que teníamos antes, ¿no? Entonces, son funciones, transformaciones, que te llevan, te convierten en lo que llamamos variables latentes. O sea, ahora vamos a empezar con una variable latente z0 y vamos a ir progresivamente transformándola hasta llegar al final a nuestros datos. O sea, ya no va a ser una única transformación, sino una cadena de transformaciones donde todas las variables latentes tienen la misma dimensionalidad, ¿no? Eso es importante. Luego veremos que hay otros modelos donde eso no es así. Pero aquí, imaginaos que x es una imagen que tiene dimensiones 100%. Todas estas zetas son variables distintas que tienen también dimensionalidad. O sea, no está reduciendo los datos en ningún momento. Siempre tienen la misma dimensionalidad. Ahora, el problema es cómo entrenamos, o sea, cómo encontramos esas funciones f que reproducen nuestros datos, ¿no? Como hemos dicho antes, lo que queremos es maximizar el laggifo entre los datos, p de x, ¿no? Ahora, el problema es que cuando tienes todas estas variables latentes z, para calcular p de x tienes que hacer una integral sobre z. Y esto es muy complicado, porque estas zetas pueden ser 100% o 20% del contrario. Entonces, esto normalmente no es algo que podamos resolver. Sin embargo, ¿sí qué podemos hacerlo en este tipo de normalizing flow por esas restricciones que le hemos puesto a la función que tenemos que aprender? En particular, la restricción es que tiene que ser invertible. O sea, queremos que f nos permita tanto ir de x a z como de z a x. Y eso nos permite poder calcular el laggifo entre x. Es lo mismo que estábamos escribiendo antes, con la norma del cambio de probabilidad, pero ahora lo hemos visto como el jacobiano de la tracción. Pero lo importante es que, por un lado, necesitamos la transformación f para convertir muestras de z en muestras de x, ¿no? Como lo que decíamos, necesitamos samplear muestras, para eso necesitamos f, y también necesitamos evaluar densidades, c de x. Y para eso necesitamos la inversa de x. Entonces, tenemos que ir en ambas direcciones, para poder hacer las dos cosas que queríamos. El problema es que no es tan fácil encontrar funciones invertibles. O sea, definir una red neuronal que sea invertible es un problema bastante complejo. Si alguien tiene experiencia con redes neuronales o tendría un first point introductorio, probablemente hayáis oído hablar de convolutional neural network o fully connected neural network. Normalmente tienes sumas, ¿no? Tienes productos lineares y después sumas. Y cuando hablas una suma, no es invertible, ¿no? Si c es igual a a más b, no puedes invertir. Entonces, realmente, es difícil definir un modelo que sumas. Pero bueno, hablaré un poquito de eso después. Antes quería enseñaros una visualización de lo que está haciendo el normalizing star. En este caso, lo queremos reproducir datos en los que tienes, se llama el problema de dos lunas, ¿no? O sea, tus datos están distribuidos como dos lunas, como lo que veis al final de esta animación, como veis aquí, ¿no? Como dos medias lunas. Y lo que hacemos es empezar desde una distribución gaussiana en dos dimensiones y después la distorsionamos de tal forma que acaba teniendo la distribución de nuestros datos. O sea, cada uno de estos puntos es una muestra de los datos y empezamos con ese espacio latente de gaussiana que se acaba transformando poquito a poco en la distribución de nuestros datos. Ahora, este es un ejemplo en dos dimensiones, pero podrías hacer lo mismo con una imagen, ¿no? Podrías hacer como una imagen, empiezas con una distribución gaussiana y acabas con la imagen de una persona o lo que quieras reproducir. Pero este es un poco el proceso de lo que está haciendo el normalizing star. Pero como decía, no es tan fácil encontrar funciones invertibles. Una de las formas en las que estas funciones se definen es usando splines. Probablemente hayas utilizado splines para interpolar funciones alguna vez, ¿no? Cuando necesitas, tienes una función evaluada aquí en tus puntos X, pero tú la quieres evaluar en otro punto donde no la tienes evaluada, lo que sueles hacer es un spline, ¿no? O sea, si estos son tus puntos X, tus puntos negros aquí. Tú fiteas un polinomio que pasa por esos puntos que sería la curva azul y ahora lo puedes evaluar en cualquier otro punto. Lo interesante es que estos splines son invertibles. Aquí podéis ver que el inverso sería en naranja. O sea, podemos ir tanto de X a Y como de Y a X. Y esto nos permite generar estos normalizing flows utilizando splines. Ahora, no es obvio cómo se hace todo esto y no espero que lo entendáis de forma muy profunda, pero la idea principal es que si tienes una función invertible, puedes reproducir cualquier probabilidad de densidad. Pero encontrar esa función invertible es muy complicado. O sea, no son los modelos más flexibles porque tienen muchas restricciones en qué tipo de funciones puedes utilizar. Pero si encuentras unas funciones, son los mejores modelos, ¿no? Porque puedes estimar densidades de forma exacta y generar nuevas muestras. Yo os quería enseñar un ejemplo de cosmología. Esto es un normalizing flow que fue entrenado para reproducir la densidad de materia oscura en el universo como función entre dos parámetros cosmológicos. La densidad de materia en el universo, que podéis ver en el eje Y. Y la Sigma-E es como una medida de cuánto varía el clustering en ciertas escalas, ¿no? Si hay más clustering o menos. Podéis ver que para una Sigma-E pequeñita, la institución de materia es como más homogénea. Es menos, como se dice, clumpy, ¿no? Es menos... Tienes menos puntitos juntos. No sé cómo decir clumpy en español. Pero como podéis ver, como va el Sigma-E, se incrementa Sigma-E, o sea, el valor más alto de 1.1, ves mucho más de estas pequeñas estructuras amarillas, ¿no? Es donde hay mucha densidad porque se han formado más estructuras pequeñas. Mientras que cuando Sigma-E te es bajo, no forma tantas estructuras pequeñas. Entonces, lo que hicieron en este paper es coger un set de simulaciones a parámetros fijos y ahora han generado un modelo que es capaz de generar nuevas muestras en cualquier punto del espacio de parámetros, ¿no? Y esto lo pueden hacer en segundos, que es increíble. Hasta ahora, pues, necesitan muchísimas horas de CPU para poder generar una de estas imágenes. Y utilizan splines para definir esas funciones invertibles. Utilizan splines, pero en espacio de estudiante. Y lo que es interesante es que demuestran que esas funciones invertibles, en el caso de un Gaussian random field, ¿no? Cuando las propiedades de la distribución de materia oscura son grauscianas, esa función que utilizas para transformar un poquito grausciano en tu distribución de probabilidad es el power spectrum. Si habéis hablado de cosmología, habéis probablemente hablado del power spectrum. Si no sabéis lo que es el power spectrum, olvidaros de todo lo que he dicho. Lo interesante es que encuentran cierta analogía entre las funciones que aprenden y la física que ya conocemos. Esa sería la que conocemos, en este caso es un power spectrum, pero bueno, si no sabes lo que es, no pasa nada. Es simplemente interesante encontrarse en esa analogía. Y también lo que es interesante es que pueden utilizar el hecho de que podemos evaluar densidades, que tú puedes decir, dado uno de estos mapas, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que Megamater valga 0.3 y Sysmite 0.8? Como puedes evaluar esa probabilidad, puedes invertirla utilizando el teorema de Bayes y calcular un posterior. El posterior te va a decir cuál es la probabilidad de Megamater y Sysmite 0.8, la probabilidad conjunta de los dos, dada una observación. O sea, dada una de esas imágenes, ¿cuál es la probabilidad de Megamater? Y esto lo han hecho para distintas imágenes, que tienen distintos valores en Megamater y en Sysmite 0.8 y lo que demuestran es que son capaces de encontrar el valor verdadero, que son las estrellitas, de forma muy precisa. O sea, hasta ahora lo que podíamos hacer es utilizar el Power Spectrum, la curva Nanasa, para poner, para encontrar el posterior. Pero ahora podemos utilizar estos modelos para hacerlo de forma mucho más precisa. O sea, lo que podéis ver es que el modelo está extrañando mucha más información sobre esos parámetros, Omega, Mater y Sysmite, que el Power Spectrum no tiene, porque está haciendo la medida de muchas cosas. Entonces, está comprimiendo la información en toda esa imagen, en una serie de puntitos, que no tienen tanta información como lo que aprende el modelo, en normalidad. Y esto realmente está cambiando la forma en la que hacemos experiencia en cosmología. En vez de utilizar estadísticas como el Power Spectrum, pues ahora podemos realmente extraer toda la información que hay en un campo de densidad. O sea, siempre y cuando podamos estimularlo, podemos utilizarlo para extraer toda la información. La pregunta es, ¿lo podemos estimular? Bueno, eso no está de todo claro. Hay muchas cosas que no entendemos muy bien, como cómo se forman las galaxias. Entonces, nuestras simulaciones no son perfectas, lo que significa que tenemos que tener cuidado con la información de X-Frame. Porque aunque aquí haya mucha información, puede que esa información no sea real. Puede que haya características de nuestras simulaciones que no estén en los datos y viceversa. Puede que los datos haya física que nosotros no estamos modelando en nuestras simulaciones. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero bueno, todavía es todavía un campo de investigación. Pero todo esto está muy conectado con lo que hablábamos al principio de simulation-based. De cómo utilizamos simulaciones para estimar distribuciones posterior sobre unos parámetros. Y lo que decíamos antes es que, bueno, vamos a utilizar un modelo que nos permita estimar densidades. Bueno, en este caso, ese modelo va a ser un normalize. Que nos permita medir la probabilidad de citas dado X. Y esto es algo que se ha hecho en cosmología. Por ejemplo, el proyecto Thinbeck, aquí, lo que hicieron es intentar reproducir la distribución de galaxias, como la que veis aquí arriba a la izquierda. Esto es de un telescopio, ¿no? Una observación real. Y más, donde veis dos ángulos en el cielo. Estás plateando cada puntito, es una galaxia y dos ángulos en el cielo. Puedes ver que esto es una observación real porque tiene agujeros y no es una caja. Las simulaciones normalmente vienen en casitas. Con periodic boundary conditions. Condiciones periódicas de borde. Que nos permiten simular un volumen más grande. Pero el universo real, pues obviamente no es una caja. Y tiene muchos agujeritos. Esos agujeritos vienen de que el telescopio no ha podido medir galaxias ahí. No es que el universo esté vacío. Sino que el telescopio, por ciertos motivos distintos, no podía medir galaxias en esa área. Lo que hicieron en Cientic es desarrollar simulaciones que intenten simular exactamente lo que observamos. Empezando desde la distribución de materia oscura. Hacemos la forma en galaxias. También, qué es lo que debería observar el telescopio. Han puesto la misma máscara, como podéis ver. En unos puntos que no observarías, etc. Y después han utilizado estas simulaciones con distintos parámetros cosmológicos para analizar el universo real. Utilizando lo que decíamos de Stimulation Based Infinite y Normalizing First, que modelan esta distribución de posteriores sobre la megamata de I6-9. Y lo que podéis ver es que podrían poner como constraints muy pequeñitas en la megamata de I6-9, que es lo que andaban buscando y es lo que lo hace interesante. En esencia de todo lo que puedas simular, le puedes invertir. Si tú puedes simular esta imagen, por ejemplo, que hace Stimbeck, genera la distribución de galaxias realistas, dado los parámetros cosmológicos, ahora podemos utilizar inteligencia artificial para darle la vuelta. Y poder entender cuáles son los parámetros cosmológicos que tienen lugar a una imagen. Esto realmente hasta ahora era un problema muy complicado, poder invertir una simulación, ¿no? Y era muy complicado porque requería muchas muestras de la simulación. Pero ahora con inteligencia artificial no requieres tantas muestras y puedes realmente convertirlo en algo tratable. Hasta ahora era infratable. Hay que hacer demasiadas horas de CPU para poder resolver este problema. Y respecto a normalizing flow, quería terminar diciendo que uno de los grandes problemas es que no son los modelos más excesivos, no son los modelos que pueden reproducir más datasets distintos. Y es porque están muy restringidos. Están restringidos por el hecho de que la función tiene que ser invertible, como es XMES, y su jacobiano tiene que ser tratable. O sea, tiene que poder tomar del lugar la función. O sea, eso no es trivial. Una forma en la que la gente ha encontrado como un workaround, ¿no? Se han dado cuenta de que las ecuaciones diferenciales ordinarias, o YI, siempre son invertibles, ¿no? Tú puedes definir Z como una función de X más la integral de un campo escalar, ¿sí? Que toma X como X. O sea, con esta definición la puedes invertir. O sea, Z es igual a X más esto. Y X es igual a Z más la inversión. O sea, aquí realmente es invertible. Ahora, Phi de X puede hacer cualquier cosa. Ya no tiene por qué ser una función invertible. Antes, esta Phi de X hubiese tenido que sea invertible. Ahora ya no tiene por qué. Entonces, esto es súper útil porque ahora puedes coger cualquier... Tu arquitectura es ahorita, tiene una red neuronal, pues convolutional neural networks o lo que quieras, y funcionaría. O sea, realmente esto es un paso muy útil. Y, de nuevo, puedes definir densidades. Ahora, la densidad de X es igual a la densidad de Z más la traza del jacobiano. Esta transformación integrada. Ahora, esto no es súper sencillo, ¿no? Porque tienes todas estas integrales. Y de hecho, en práctica, es bastante complejo entrenar estos modelos. Pero, en teoría, es algo bastante elegante, ¿no? En teoría, es sencillo. En la práctica, es otra cosa. Pero, los ejemplos son muy interesantes. O sea, por ejemplo, aquí tienes un ejemplo en dos dimensiones. Estas son las muestras de tus datos. Tienes distintos valores de X y distintos valores de Y, ¿no? Así, cada punto tiene un valor de X y Y. Y lo que ves es que tienes como distintos gaussianas, con distintas medias y la misma variante, ¿no? Pero distribuidas como en un circuito. Lo que puedes hacer es ver lo que está haciendo el normalizing flow cuando se mueve desde tus datos hasta la gaussianas, ¿no? O sea, estás siguiendo como las líneas de campo, desde campo escalar, ¿sí? Para moverte desde tus datos X hasta Z, que es, de nuevo, una gaussianas con media cero y variante a uno. Y puedes seguir el camino contrario, ¿no? Si integras Y en la otra dirección, puedes ir desde la gaussianas inicial hasta tus datos. Y puedes hacer lo mismo que hacíamos antes, ¿no? Puedes evaluar las ciudades, extraer muestras. Toda otra vez una función FI que puede tener la forma que quieras. O sea, estos son modelos muy interesantes, de nuevo, en la práctica. Son complejos porque tienes que resolver estas situaciones esenciales numéricamente y después tomar derivadas. O sea, es complicado. Pero la teoría es muy elegante. Vale, y ahora vamos a tomar un descanso aquí porque vamos a cambiar a hablar de otros modelos, de variation, open colors y diffusion model. Son bastante distintos, aunque estén relacionados con normalizing colors. Pero es un momento para tomar, digamos, 5 o 10 minutos de descanso. Sí, podría ser 10 minutos o 5 minutos, no sé. Hacemos hasta y 20 minutos. Son, si no sé, ahora 8 minutos. Bueno, podría ser 5 minutos y volvemos, ¿vale? Perfecto. Vale, pues ahora vamos a empezar con un concepto bastante distinto, que es el de variational auto-encarners. En español sería un poco como, bueno, sí, no tengo muy claro cuál es la traducción. Digamos, son como codificadores, ¿no? En el sentido de que tú empiezas con una instrucción de datos X e intentas encontrar un código Z que sea más simple. Imaginaos que empiezas con una imagen que tenga 100% fixo y intentas encontrar ese código de la gente Z que sea mejor de, digamos, bien dimensión, ¿no? Estás como intentando reducir la dimensionalidad de tus datos con esta función, es una función, es una red neuronal, E, encoder, que toma X y te devuelve Z. O sea, está intentando reducir la complejidad de X reduciendo su dimensionalidad. Y luego tenemos otra función independiente, D, que es el decoder, que lo que haces es coger el código Z y devolverte una reconstrucción de X. O sea, básicamente estás encontrando una representación de menor dimensionalidad de X que se llama Z, ¿no? Y después tienes esta función que te permite ir de X a Z y esta otra función que es independiente, o sea, esto ya no son funciones invertibles, ¿no? D no es la inversa de E, sino que es una función independiente que da la Z reconstruye X. Entonces estás intentando encontrar la Z que de forma más precisa te devuelve X cuando utilizas el decoder, ¿no? Es una estructura muy sencilla y normalmente la forma en que entrenas estos modelos son de autoencoders, ¿no? Variational autoencoders se da el siguiente paso. Esto es simplemente un autoencoder. Y la forma en que los entrenas es minimizando esta loss function que tenemos aquí que es la diferencia entre el X verdadero y el X que reconstruye. Es la licencia al cuadrado, ¿no? O sea, estás penalizando al modelo por reconstruir tu imagen de forma incorrecta y lo que quieres es que reconstruya realmente todo lo que cae. Es lo que hace esta loss function. Entonces, ¿cómo se minimiza? Es algo en lo que nos vamos a entrar, ¿no? Vamos a asumir que tenemos como optimizadores que dada una loss function siempre la puedes minimizar. Bueno, eso no es del todo cierto y está aplicado, ¿no? Es toda una teoría de cómo optimizas funciones que no tienen por qué ser convexas, ¿no? Podéis imaginaros que esta loss function puede tener varios mínimos, unos mayores, otros menores. Y cuando intentas optimizarla, pues, te puedes caer en un mínimo que no es un mínimo global, sino que es otro mínimo relativo, ¿no? Entonces, no es tan sencillo, pero por ahora vamos a asumir que siempre que tenemos una loss function la podemos minimizar. Y esto se suele hacer con gradient distance, ¿no? Tú sueles calcular los gradientes de esa loss function con respecto a los parámetros de tu red neuronal, si y z en este caso. Y después lo que vas a hacer es cambiar los parámetros de acuerdo a la dirección donde el gradiente cambia más, ¿no? Porque está diciendo la dirección en la que esa loss function está cambiando más y está siendo minimizada. Pero bueno, asumamos que esto lo podemos hacer, ¿no? Entonces, podemos encontrar un encoder y un decoder que nos den un espacio latente z, esta dimensionalidad, digamos, dimensionalidad 10, o 3 en este caso, ¿no? Tenemos tres numeritos que representan este input que es de mayor dimensionalidad. Lo vamos a entrenar con un binocular error para que podamos conseguir. Ahora, si quisiéramos generar nuevas muestras, podríamos coger estos valores z y cambiarlos, ¿no? Y al final se los variamos. Ahora podemos utilizar el decoder y generar una nueva base, ¿no? Una nueva muestra. Ahora, esto no funciona. No funciona porque la estructura de este espacio latente z puede ser muy extraña, ¿no? Puede ser que tengas valores z por aquí, otros por ahí, nada entre medias. Entonces, no es una estructura adecuada para poder extraer nuevas muestras. Por eso, añadimos este término variational, ya os explicaré que es exactamente, para poder imponer una estructura z de tal forma que nos permita extraer nuevas muestras y estimar probabilidades. Vamos a utilizar este concepto de Outend Foders como un modelo generativo. Vale, y la forma en que hacemos esto es, de nuevo, empezamos con un input y ahora vamos a tener como un encoder que es probabilístico. O sea, el encoder, en vez de llevarlo directamente al espacio latente z, lo que hace es, puedo decir, una media y una varianza que van a representar una gaussiana. Entonces, de esa gaussiana vamos a samplear z. O sea, z ahora es probabilístico. Dado x, z es una muestra de una gaussiana. O sea, dado el mismo x, vas a tener distintos z, ¿no? No es cierto el mismo. Lo que predice la red de urnas es la media y la varianza de z. Y después el decoder va a coger z y también, de forma probabilística, va a reconstruir el input. Ahora todo lo que ha convertido es algo probabilístico y la forma en que lo vamos a entrenar va a ser maximizando el lagge, p de x. Ahora, eso no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil maximizar el lagge, y vamos a ver qué. Pero bueno, el concepto principal es, tenemos una función e, que lo que predice es dos valores, la media y la varianza de una gaussiana, de la que podemos extraer un código latente. O sea, el concepto es similar a antes, en el sentido de que tenemos un input x de dimensiones mayores que z. O sea, estamos comprimiendo x en el espacio latente z, pero ahora veremos cómo el hecho de que z viene de una gaussiana con cierta media y varianza, va a hacer que el espacio latente tenga una estructura que es mucho más amigable a poder extraer nuevas muestras. Este es el concepto de un variational autenticolor. Ya no es solo un autenticolor, sino que ya está variational. Y ahora vais a entender dónde viene el circuito variational. Variational entra en el hecho de que ahora queremos calcular la probabilidad de x, pero no sabemos cómo. Y es donde entra variational. Y eso es lo que vamos a hablar ahora. O sea, el problema es que queremos calcular la probabilidad de x, pero esto es muy difícil porque depende de un integral sobre x. Y esto es, por ejemplo, Montecarlo o alguna forma de x integral, que no sería para nada fácil. Entonces, esto no sabemos hacer. No sabemos cómo calcularlo. Pero vamos a intentar maximizar algo que se le parece a la crisis, de tal forma que si maximizamos ese algo, también maximizamos la crisis. O sea, no vamos a maximizar la crisis de forma directa, sino de forma indirecta, a través de esa relación con otras variables. Así que podemos calcularlo. Es un concepto muy interesante, que yo recomiendo que miréis con cuidado en vuestro propio tiempo, porque es un concepto que no es fácil de entender. Y la primera vez que lo ve, parece mágica oscura. Pero es muy interesante y es súper importante para todos los modelos de generación a ver que utilizamos hoy en día. Y también para la física general, ¿no? Se utilizan en campos muy distintos y puede ser muy útil para vuestra propia utilización en el futuro. Pero vamos a hablar un poquito de ciertos conceptos que necesitamos para poder entender que esto es variational inference. Y uno de los conceptos más importantes es la divergencia de Kulpa-Klata. K-L. K-L. Divergence. Que es una medida, podríamos decir, de distancia entre dos distribuciones de probabilidad. Imagínate que tú tienes la distribución de probabilidad P y la distribución de probabilidad Q. P podría ser una gaussiana, y Q podría ser uniforme o cualquier otra distribución. Y tú quieres saber cómo de parecidas son esas dos distribuciones. Ahora, no es tan fácil definir distancias en espacios de probabilidad, ¿no? No puedes simplemente coger la diferencia, porque no está bien definida, ¿no? No puedes hacer P-Q. P de X menos Q de X. ¿Qué significaría? ¿En qué X? ¿No? No, no tiene ningún sentido. Por eso, esta distancia K-L es interesante, porque tú tomas la integral sobre X, en realidad este es el valor esperado del logaritmo del rápido. O sea, estás mirando como al exceso de probabilidad que P tiene respecto de Q e integrándolo sobre el valor esperado de P. Y esto te va a decir cuánto se parecen estas dos distribuciones de probabilidad. Lo interesante es que es siempre positiva, por eso la llamamos como distancia, porque está definido positivo, y solo va a ser cero si P es igual a Q. O sea, sabemos que hemos encontrado un P que es idéntico a Q cuando esta distancia es cero. Y si es mayor que cero, sabemos que hay alguna distancia. Hay que tener cuidado porque no es una distancia. Para definir una distancia, la función tiene que ser simétrica, pero la K-L no es simétrica. O sea, si cambiamos Q por P, podéis ver aquí que no trae el mismo resultado, ¿no? Porque el valor esperado sería sobre Q en vez de sobre P y no es simétrica. Entonces tienes dos formas de definirlas. Se llama forward y reverse, que es lo que vamos a ver ahora. Y tienen resultados muy distintos, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con más difícil porque puede dar resultados muy distintos. O sea, aquí estamos mirando a dos distribuciones de probabilidad, P en azul y Q en verde. Y, por ejemplo, si nos enfocamos en el pod de la izquierda, lo que estamos mirando es cuánto se parece. O sea, hemos minimizado la distancia entre estas dos distribuciones. Lo que vamos a ver es forward K-L. O sea, si calculamos la K-L de versus de P y Q, ¿no? O sea, primero P y después Q. Lo que podéis ver aquí es que están intentando fitear una gaussiana que solo tiene una moda, ¿no? A una que tiene dos. O sea, esto es un fit que es imposible en Portugal. O sea, no es un fit justo en el sentido de que sabemos que la distribución Q no puede fitear a P. Pero queremos ver qué ocurriría si intentásemos hacerlo, ¿no? Es equivalente a, imaginaos que intentas fitear una parábola con una línea recta. Es algo similar, ¿no? Pero lo que queremos demostrar es que dependiendo de si intentas minimizar la forward K-L o la backward K-L, vas a encontrar modelos que tienen un comportamiento muy distinto. Eso es lo que llamamos y vamos a hablar un poquito de eso. En la izquierda, aquí estamos calculando la K-L de P y Q. Entonces, si recordáis, P es la que estamos sumando el valor esperado sobre, ¿no? Entonces, si P es que hace cero, aquí esto se va a hacer cero, ¿no? Lo que estamos viendo aquí es que cuando P se hace cero, la K-L va a hacer cero. Entonces, no estamos penalizando el hecho de que el modelo aquí le está dando probabilidad cuando no debería tenerlo. Ese modelo no se está penalizando para nada y por eso acaba teniendo como algo. Y esto es lo que llamamos mode-covering behavior. En el sentido de que tienes probabilidad en los dos modos, pero también tienes un montón de probabilidad donde no debería haber nada. O sea, no es ideal. Pero el caso contrario, donde Q aparece primero en el argumento, ¿no? Está a la izquierda. Entonces, ahora esta integral va a ser sobre Q. Entonces, cuando cuando P es cero, ahora P va a aparecer aquí. Ahora eso sí que lo vas a penalizar, ¿no? Entonces, aquí no va a haber... Q no va a tener nada de probabilidad. ¿Qué es lo que quieres? Pero a la vez no va a poder reproducir el segundo tipo. Entonces, solo va a poder reproducir uno de los tipos. Eso es lo que llamamos mode-seeking behavior. Que va a salir solo una de las modas, pero no las dos. Porque no puede, ¿no? O sea, Q es negociana, no puede generar los tipos. O sea, son dos componentes muy distintos dependiendo si utilizamos la forward o la backward. Entonces, siempre hay como un poco una... Normalmente hay una opción, ¿no? de si puedes minimizar una o la otra. Y dependiendo de lo que te interese, lo que quieres es que si P no tiene nada de probabilidad, o que es que tu modelo tampoco tenga nada de probabilidad, pues querrás utilizarla backwards. Al contrario, pues querrás utilizarla. O sea, depende del problema en concreto. Pero hay que acordarte de eso. Vale. Entonces, vamos a volver al problema que teníamos antes. El problema es cómo calculamos el X o tres datos para algo así como este variational other colors, donde tenemos Z y queremos circular cuál es la probabilidad de X. Y vamos a hacerlo con variationales. O sea, lo que vamos a intentar es encontrar una aproximación al posterior Z dado de X. Esa aproximación Q va a ser una red neuronal, ¿no? con ciertos parámetros que realmente se acerque al posterior real que es P de Z dado de X. O sea, P de Z dado de X es algo que no sabemos. O sea, es la probabilidad de un cierto espacio latente Z dado los datos. Y esto nos va a ayudar a calcular la probabilidad de O. O sea, vamos a empezar. Vale, queremos calcular la probabilidad de los datos y utilizando el Byte Theorem y simplificando un poco las cosas puedes escribirlo de esta manera. Vale, no se los temen. Aquí tenemos dos términos que no son tan complejos como parecen, lo prometo. Aunque realmente no parecen. Por un lado, bueno, vale, marquemos con el de la derecha. Aquí tenemos la divergencia KL de la que estábamos hablando antes entre el posterior que queremos aprender, P de Z, o sea, esta es nuestra red neuronal, y el posterior real, P de Z. Es la distancia entre esas dos distribuciones. O sea, estamos diciendo aprende un posterior que sea realmente el posterior real. Y por otro lado, tenemos lo que se llama Evidence Lower Bound, o el BOW, que es el límite inferior de la evidencia. Llamamosle el BOW. El BOW es como se suele referir. Y lo interesante es que aunque esto no lo podemos actuar porque no conocemos que P de Z al lado de X es algo que nos gustaría conocer pero que no conocemos, entonces esto no lo podemos actuar. Entonces parece que no existe nada. Sin embargo, lo que sí que sabemos es que la KL de Resin es siempre positiva. Entonces, lo que eso nos dice es que P de X siempre va a ser mayor o igual que la ELBO, porque la KL de Resin es siempre mayor o igual que P. Entonces, significa que si maximizamos, si queremos maximizar el likelihood, pues no tenemos que maximizar esta expresión. Ahora, esto sí que lo podemos calcular porque lo que tenemos aquí es Q de FI, esto es nuestra nuestro decoder, ¿no? en el variational tempoder, esto es una neural network que podemos evaluar. Y luego tenemos P de X como acecha. Esta es la distribución de datos y espacio latente que también podemos calcular. Entonces, esto sí que realmente es así que lo podemos calcular. O sea, lo interesante es que ELBO se da como un lower bound del likelihood, o sea, que si maximizamos el ELBO estamos maximizando el likelihood por proxy. y también es interesante que al maximizar el ELBO, esto se hace más grande, también estamos minimizando la que hay en el Diverture, porque tiene que ser mayor o igual que C. Y eso viene del hecho de que estamos maximizando o minimizando respecto a C, ¿no? Y C no aparece en el lado izquierdo. Entonces, al maximizar el ELBO tenemos que estar minimizando la que hay en el Diverture. Lo que significa que vamos a encontrar el posterior real. O sea, este tipo de variational inference aparece tanto como para estimar la que hay en el Diverture, que es de X, como estamos haciendo aquí. Bueno, más que estimar para maximizar ese likelihood en redes neuronales, tanto como para aprender a encontrar un posterior, que es lo que puedes hacer minimizando la que hay en el Diverture. Lo interesante es que estás minimizando la que hay en el Diverture sin saber uno de estos argumentos. P de Z de A de X. Tú no sabes el posterior real y aún así puedes minimizar la distancia del posterior real, aunque no conozcas el posterior real. Y estoy de verdad que esto es bastante confuso. No, porque no os lo entendáis en cinco minutos en los que he delineado un poco qué significa todo esto. Pero lo interesante es poder entender cómo aunque no puedas calcular el likelihood de tus datos, aún así lo puedes maximizar. y aunque no conozcas el posterior real, lo puedes aproximar. Estos son como los mensajes que me gustaría que de los que os acordáis. Entonces, si tienes un programa donde quieres encontrar el posterior de Z y Z tiene dimensiones muy altas, lo que puedes hacer es intentar aproximarlo utilizando estas secciones. porque utilizar podías hacer MPMC, Marcos Chain Monte Carlo o something, pero esto sería prácticamente inviable si Z tiene muchas dimensiones. Entonces, eso es lo que se llama Variational y ahora de los tutoriales que están en esta GitHub repo, o sea, si cliqueáis aquí podéis encontrar un repositorio en GitHub donde tengo tres tutoriales son relacionados con modelos generativos y el primero es cómo puedes utilizar este concepto de Variational Inference para extraer los parámetros cosmológicos dado el Power Spectrum en cosmología. Si podéis mirar estos ejemplos en vuestro propio tiempo y tenéis alguna pregunta mandadme un email y la de responder. La idea es que vosotros mismos implementéis cómo funciona esto del Power Platform y podáis correr un ejemplo como este para encontrar los parámetros que hemos citado en Power Spectrum. Vale, pero ahora volviendo a los Variational o los Encorders ahora tenemos nuestra Loss Function y va a ser la Elbow para maximizar el Likelihood que no conocemos entonces maximizamos la Elbow y la Elbow se puede escribir como algo así. Al final lo vamos a simplificar todo lo que podamos es que lo podemos simplificar en dos términos por un lado tenemos el error en reconstrucción o sea la probabilidad de X dado el vector latente o sea cómo es probable que hayamos reconstruido el input X dado un vector latente esto normalmente puede ser pues un min square error como lo que teníamos al principio en el autoencoder la diferencia entre el reconstructed input y el input que sería equivalente a un Likelihood en caosquiano al final te está diciendo cuál es la probabilidad de reconstruir los datos pero al final quieres un modelo que pueda reconstruir los datos y luego por otro lado tenemos esto aquí el diversity que es un término que llamamos de regularización lo que está haciendo es decir quiero que el encoder o sea el encoder en este caso lo hemos llamado Q o sea Q coge y te genera Z queremos que este encoder acabe teniendo una distribución muy similar a P de Z P de Z es nuestro prior para el espacio latente que es una gaussiana y lo que vamos a lo que vamos a imponer es que ese P de Z sea una gaussiana con vez de 0 y variante a 1 y ahora vamos a ver por qué vamos a ver el efecto que tiene este término de regularización en el espacio latente que aprendemos lo que decía al principio es que si quitamos este término de regularización volvemos a lo que es un autoencoder normal en el que tú tienes X utilizas una función para reducirlo a Z o no hay nada probable y después lo de conozcas ok disculpa hay una pregunta en el chat Miguel Perán pregunta yo tengo una pregunta estos modelos de machine learning son time reversal invariance es decir son sensibles al cambio de signo en el tiempo vale aquí normalmente cuando hablamos del tiempo no nos referimos al tiempo físico por decirlo así ¿no? tratando los normales de la imagen que enseñaba ¿no? de cómo los puntos se van comprimiendo en un espacio latente o cómo van apareciendo en un espacio latente ese tiempo es como un tiempo imaginario que introducimos para poder hacer esta transformación continua ¿no? pero no es tiempo físico pero bueno en este caso por ejemplo en normalizing tools sí que son invertibles ¿no? sometimes inversos son invertibles pero en el caso de variantes no son del todo invertibles o sea no no son simétricos a la hora de invertir todo entonces es una pregunta interesante si algunos son y otros son para que tenen cuenta que el tiempo no es un tiempo físico es un tiempo imaginario vale buena pregunta y volviendo a esto entonces tenemos nuestro término de reconstrucción y nuestro término de regularización y vamos a ver qué es lo que hace exactamente el término de regularización si miramos a estos ejemplos en la izquierda tendremos lo que sería como el espacio latente de un autoencoder no un variation autoencoder simplemente un autoencoder entonces si os imagináis que tenemos ciertas formas como cuadrados círculos y triángulos ese sería nuestro nuestro dato x y estamos aprendiendo un espacio latente de z que son los puntitos verde negro rosa y amarillo un espacio latente de dos dimensiones una imagen de una forma como un cuadrado un círculo etc estamos aprendiendo un espacio latente que tiene dos dimensiones un vector con dos valores lo que veis aquí es que es como muy spas por un lado tienes un círculo que está aquí luego el cuadrado está ahí pero no es continuo por eso lo que está haciendo esta regularización del espacio latente está diciendo vale quiero generar cuadrados con cierto prior ¿no? o sea vale este puntito puede generar un cuadrado pero este de aquí también este de aquí también estamos intentando hacer el espacio latente continuo lo que me refiero es que por un lado puntos cercanos en el espacio latente deberían ser cercanos en el espacio de los datos o sea por ejemplo si yo empiezo a cambiar el espacio latente en esta dirección debería poder cambiar de cuadrados a otras formas similares a un cuadrado como este polígono de aquí y si continúo cambiándolo de forma continua debería convertirlo en un triángulo esa es la idea ¿no? tener un espacio continuo y completo cualquier punto que yo coja del espacio latente me debería convertir en un ejemplo de los datos sin embargo si volvemos al ejemplo de simplemente un open code aquí si yo escojo un punto cualquiera aleatorio en el espacio latente no tiene por qué darme nada sencillo ¿no? podría ser la imagen que recuperaría podría ser algo completamente sin sentido ¿no? como lo que estamos viendo aquí en el punto negro el punto negro está fuera de lo que sería el punto verde rosa y amarillo y está esperando algo que no tiene ningún sentido mientras que cuando utilizamos un variation estamos imponiendo que el espacio latente sea continuo y completo y esto hace que realmente lo podemos utilizar para extraer nuevas nuevas y yo creo que para entender esto a lo mejor es lo más importante la primera vez que ves un variation de los encodres es lo más importante que puedes entender ¿no? visualizar la diferencia entre cuando intentas imponer cierta continuidad y completitud en el espacio latente y cuando no lo haces que te permite extraer nuevas 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 pero es una forma bastante visual de lo que se puede y este es un ejemplo de cómo se han utilizado los variation of the code en astrofísica por un lado tienes Cosmos es un dataset de galaxias en el óptico son imágenes de galaxias muy ruidosas lo que podéis ver aquí es que esto es bastante alto entonces las imágenes son muy ruidosas y lo que hicieron en este paper fue utilizar un variation of the encoder y el modelo del ruido del telescopio para encontrar imágenes de las galaxias sin ruido o sea lo que está haciendo este paper es coger un variation of the encoder que genera imágenes de galaxias como las que veis aquí en la última fila después les añade el ruido del telescopio que es lo que veis en la imagen intermedia y los compara con las observaciones reales entonces puede samplear imágenes de galaxias que no están dentro de tu data set y sin ningún tipo de ruido que es muy interesante y de hecho el segundo tutorial que está en el repositorio de GitHub es sobre cómo puedes generar tus propias galaxias utilizando el concepto de variation of the encoder vais a ver cómo este tipo de galaxias que veis aquí pueden ser generadas con un variation of the encoder pero está escrito en chat y podréis ver cómo todo lo que tenéis que implementar es básicamente la loss function y el error que sale en el notebook pero es una muy buena forma de ver cómo exactamente se calcula esa loss function también si vais a los tutoriales podéis ver que hay dos branches en GitHub está la principal donde están los problemas pero sin soluciones y después hay otra branch que se llama solutions donde podéis encontrar todas las soluciones a los problemas o sea si lo transcriáis en algo podéis mirar las soluciones o también podéis preguntarme por email y intentar responder pero la idea es que para entender mejor el concepto no lo escribes no lo hayas entendido vale y ahora en los últimos diez minutos no queda bueno si queremos dejar tiempo para preguntas vale voy a intentar rápidamente introducir lo que son los modelos de decisión porque ahora mismo son como los mejores modelos para generar o sea han llegado a hacer cosas increíbles que nadie se esperaba entonces sí que quiero que al menos oigáis hablar de ellos y están muy relacionados con el concepto de Variation of the Thoughts pero son algo distintos la idea principal es que tú empiezas con una institución de datos como la imagen que veis en la derecha y le vas a añadir ruido gosciano poquito a poco vale confusión del tiempo de nuevo esto es tiempo imaginario no es tiempo físico pero le estás añadiendo ruido a esa imagen hasta que se convierte en puro ruido y ahora vas a entrenar una red neuronal que aprende a quitar ruido entonces empieza por puro ruido y empieza a encontrar una imagen que pertenece a la distribución de tus imágenes y lo interesante es que también lo puedes condicionar esta imagen no es una imagen aleatoria es una imagen que fue generada cuando le preguntaba a su modelo que generase una persona medio Yoda medio Gandalf y hace un buen trabajo yo creo que puedes ver un poco a los dos tienes orejas de Yoda con la barba de Gandalf pero está bastante bien y eso es algo que hasta ahora realmente no podíamos hacer pero estos módulos vienen a ser de forma súper flexible puedes hacerlo con vídeo con cualquier data modalidad que se ocurra y la conexión con lo que hemos hablado antes es que este modelo de difusión podías verlo como un variation of encoder con muchas casas donde el encoder está fijado simplemente añade ruido gaseano y las dimensiones de Z de este espacio latente siempre son iguales a las dimensiones de X en este caso no estamos reduciendo la dimensionalidad no estamos encontrando un espacio de dimensión más pequeña sino que mantenemos la dimensionalidad pero la idea es muy similar a la de valuation of encoder por eso es importante entender uno antes de entender lo siguiente pero básicamente el encoder empieza desde tu imagen X y te lleva a un espacio latente que es gaussiano simplemente añadiendo ruido en este caso no es una red negronada que aprende en el caso del variation of encoder esto también era un modelo ahora no es un modelo está aceptado pero al revertirlo sí que es similar a un variation of encoder en el que tienes un encoder que aprende a quitar ruido a las imágenes y esto por ejemplo es algo que hemos hecho en cosmología esto es un centro en el que estamos trabajando en el que empezamos con una distribución de puntos aleatorios y acabamos con una distribución de galaxias como la que correspondería a ciertos parámetros cosmológicos empezamos con una gaussiana y cierta cosmología y generamos una distribución de puntos que asemeja a la de galaxias en estos dos lo interesante es que esto no es una imagen es una distribución de puntos en el espacio y estos modelos de difusión te permiten tratarlo como una distribución de puntos no como una imagen o cualquier otro tipo aquí podéis ver un vídeo de lo que ocurre si intentamos cambiar los parámetros cosmológicos y veis como la distribución de galaxias cambia con nuestros parámetros cosmológicos realmente estás modelando una dependencia muy compleja entre las posiciones de galaxias y los parámetros cosmológicos en estas dimensiones muy altas y de forma muy precisa con estos modelos de difusión bueno las cosas que puedes hacer y lo interesante es que puedes utilizar todo un solo de arquitecturas con normalizing source están muy restringidos en las construcciones que podíamos utilizar porque tenían que ser invertibles pero aquí podemos hacer lo que queramos entonces este es un review muy interesante de qué tipos de arquitecturas deberías utilizar con qué tipos de datos en el sentido de que muchas restriculturas como las convolutional networks o las graph neural networks utilizan ciertas simetrías en los datos por ejemplo las convolutional neural networks están basadas en que tus datos tienen cierta varianza a traslaciones las graph neural networks la varianza en este caso sería permutación de tus puntos entonces lo interesante es que si tienes alguna simetría en tus datos puedes utilizar estas arquitecturas para poder reproducir esa simetría y aquí es un payback si tenéis tiempo lo recomiendo leerlo en este caso tenemos puntos en espacio de tres dimensiones con lo cual nos importa que sea invariante a permutaciones cambio la galaxia 1 por la galaxia 3 el resultado no debía cambiar por eso utilizamos para encontrar una función que te permita quitar ruido a los datos o lo que está haciendo y no tengo mucho tiempo para ir sobre eso en detalle no voy a entrar en ello pero la idea es que al igual que hicimos con variación autoencoder en este caso vamos a maximizar el likelihood a través del elbow la misma variación la misma idea pero con mucha capa básicamente es lo que está haciendo el modelo de edición pero también te permite maximizar el likelihood y eso te ayuda después a tener posteriores como veíamos el ejemplo de normal esto es lo mismo pero utilizando la distrucción de galaxias como puntos aquí podéis ver la comparación también con lo que hacíamos hasta ahora el power spectrum o el chip en core estos modelos realmente encontraron más información que hasta ahora no podíamos hacer y hay un tercer tutorial este es más complicado es de cómo utilizar modelos de difusión para generar de partículas en este caso tienes un jet de partículas y dos ángulos y quita si quieres generar sets compatibles con ciertas observaciones utilizando modelos de difusión lo interesante es que no estás intentando generar imágenes sino que estás intentando generar puntos y esto lo que intentamos hacer es como highlight el hecho de que los decision models son muy flexibles no solo funcionan para imágenes pero bueno ya se me está ganando tiempo voy a terminar aquí y voy a estar con una lista de recursos en el caso de que queráis aprender más sobre todo esto sobre todo estos dos libros para gente que está empezando son muy interesantes el primero es una introducción muy buena sobre machine learning desde un punto de vista probabilístico que en mi opinión es lo más interesante para aplicaciones en tiempo y después tenéis pues varias summer school y workshops el workshop es donde podéis encontrar publicaciones muy recientes en astrofísica y machine learning y luego están dos escuelas de verano pro AI y iFive tienen recursos interesantes para estudiantes que están empezando y después claro están blog posts siempre puedes encontrar blog posts muy interesantes y muy pedagógicos online y de nuevo si tenéis cualquier pregunta sobre lo que he explicado o cualquier pregunta sobre cómo aplicaríais esto a vuestra investigación mandadme un correo y hasta el lado de ellos muchas gracias